Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como todos me conocen, como muchos pueden saber ya que hice un video sobre esto, he estado pues no tan bien de salud y me estaba recuperando y pues por eso tengo muchísimos videos acumulados, tengo muchas cosas que contarles, tengo muchas cosas que mostrarles, muchos proyectos también, pero bueno, hasta ahora me siento con un poquito más de ánimo, un poquito más de fuerza y bueno, por ahí tengo muchos videos que necesito hacer, que quiero mostrarles, ahorita que estuve enferma estuve anotando bastante ideitas, cositas que quiero compartirles y bueno belleza, este video era para decirles que las extraño muchísimo, que estoy recuperándome, espero volver pronto con toda la energía necesaria, voy a estar trabajando en un videito, cositas que quiero hacer, he estado poniendo como en una balanza las cosas, abrí un nuevo canal de muñecas que es donde estoy pasando todas las cosas de muñecas, todos los videos que ya tenía en este canal, en este canal va a quedar con varias secciones, la primera sección va a ser una sección de belleza, pues como el nombre lo indica, este es un canal, Belleza by Katy, pues vamos a retomar la parte de la belleza que había quedado un poquito tranquila por un tiempo, ya que me lo han pedido mucho, tengo muchas peticiones que estoy tratando de organizar para poder realizar las que más pueda, en la parte de belleza voy a poner recetas de belleza para el cabello, para el rostro, para el cuerpo, para todo lo que yo pueda compartirles, también voy a colocar maquillajes, trucos, mi colección de maquillaje, los productos que más me gustan, productos que recomiendo, muestras, swatches de productos, todo lo que ustedes estén interesados, pues déjenmelo saber y también voy a colocar moda en esta sección de belleza, moda quiero decir hauls de compra, outfits que me han pedido muchísimo esos outfits para mujeres grandecitas, outfits para niñas de pronto, porque mis hijas pues podrían ayudarme con esa parte, y en esta parte pues también estarían incluidos algunos DIY para moda, por ejemplo como actualizar ropa, colocarle algún detalle, arreglarle algo para que ustedes puedan estar siempre a la moda sin tener que gastar demasiado dinero, ahora conectamos esta parte con la sección de manualidades, y en esta sección voy a hablar de DIY, arreglo de costura, arreglo de accesorios, vamos a realizar accesorios, bolsitos, cositas, cosas que se me vayan ocurriendo en el camino, vamos a hacer mucho de reciclaje también, porque es muy importante que tomemos conciencia y que le enseñemos a nuestros hijos a reciclar, a guardar, a reutilizar y no hacer tanta basura, porque la verdad es que estamos viendo demasiado basura ya. También puede que en este canal veas una que otra recetica de cocina o algo pues de salud, algo así muy 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 poquito, también van a tener muchos story time, porque también me lo piden mucho, cosas sobre mí, cosas sobre Dubai, cosas sobre mi familia, videos de preguntas y respuestas, algunos retos con mi esposo, algún reto con mis hijas, cositas así, porque esa parte pues también me llama mucho la atención y yo sé que muchas personas quieren ver cómo yo podría realizar estas cosas. Esta parte de story time va a ser como solo para chismosear entre nosotras, para contarles cosas, por ejemplo ahorita les contaré lo que pasó, por qué estuve enferma y todo eso, cosas sobre Dubai, todo lo que ustedes me quieran preguntar, como les digo tengo muchísimas cosas anotadas, si vieran la cantidad de papeles que tengo al frente mío, son muchas peticiones que yo las escribo y voy colocando en la pared y todo eso tengo que recogerlo. Voy a colocar en este canal un poco de organización, cómo organizo mis cosas, cómo hago para organizar mi ropa, mi closet, mis esmaltes, mi maquillaje, cositas así. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video, sé que se extendió un poquito, pero necesitaba informarles a ustedes sobre estos cambios, porque ustedes necesitan saberlo. Si eres una niña, si eres menor de edad y solamente estás aquí por las muñecas, te invito a que en la parte de la descripción de este video encuentres el enlace al nuevo canal de muñecas que se llama Muñecas y Manualidades by Cati, donde vas a encontrar todos los videos que ya están en este canal, más videos nuevos que voy a ir colocando una vez a la semana, dependiendo, dependiendo que tantas peticiones tenga, puede que sea uno o dos videos a la semana. Así como en este canal también vas a encontrar de uno a dos videos semanales, eso sí les prometo que semanalmente vas a encontrar al menos un video aquí y un video en el otro canal. El canal de vlogs, el canal familiar, en estos momentos está en un receso porque quiero dedicarme a estos dos canales que estoy manejando ahorita para después poderles ofrecer a ustedes muchísimas cosas. Además, estoy tratando de organizar cómo voy a grabar, ya que bueno, hay unas reglas donde me dice aquí en este país que no puedo estar grabando a la gente de la calle. En el momentico está ese canal calmado por ese motivo. En este video quiero mandar unos saluditos que tengo pendiente y bueno, voy a leerles para quienes son. Un saludo muy especial hasta Argentina para Bianca Medina y su hermano José Rodríguez. También le envío en Argentina un saludo a Vanessa Pérez. Un saludo muy especial para Jessica Estefanía Ortiz Contreras, Alison Alvarenga, Flores Socorro, María Corujo y para el canal La Canasta de Gio. Si ustedes notan que se me olvidó su saludito, no se preocupen. Pídanme un saludito en uno de mis videos, puede ser en este, ya que a veces cuando lo colocan en los antiguos, pues la verdad es que se me pasa. Tengo que ser honesta, a veces se me pasa. Si no viste tu saludo en este video y ya me lo habías pedido, no te preocupes que pronto voy a saludarte y si estás muy afanado, pues escríbeme otra vez, a mí no me molesta. Solamente escribe en Katy, salúdame por favor y este es mi nombre o bueno, con nombre del canal, como tú quieras. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya sido muy informativo y que a ustedes les sirva y bueno, que puedan aclarar muchas dudas. Yo por ahorita me despido deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos pesitos. Cuídense de muchos, que yo los sigo esperando aquí, en Belleza. Bye, Katy. Chao.